Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas familias de todo el país. Acá estamos en un nuevo programa de Fiestas Argentinas. Comenzamos un nuevo domingo donde vamos a irnos a Entre Ríos. ¿Por qué? Porque es temporada de carnaval y vamos a estar viviendo los carnavales de Santa Elena en el departamento La Paz, precisamente. Está a casi 200 kilómetros de la capital provinciana y allí va a estar con nosotros Ivana Centurión siendo la anfitriona en el programa de hoy. Mirá. ¡Oh, oh, oh! Y me lleva la pasión de carnaval Y así, 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 bailita por a, bailita por a Y así, 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 bailita por a Y todo el año... Muy buenos días, familias y amigos de Fiestas Argentinas. Nos encontramos en Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Hoy con carnavales. Tenemos mucho color, mucha música, brillo. Los carnavales que son uno de los más apasionados del norte entrerriano. Durante esta hora te vamos a invitar también a disfrutar de la naturaleza que tiene Santa Elena para que conozcas a su gente y por qué no, si tenés ganas de venirte un fin de semana también a aprovechar del río, de su gente, de sus comidas, de su gastronomía. Nosotros vamos a estar mostrándoles todo lo que sucede aquí en Santa Elena porque el programa ya comienza. Hola, buenas noches. Bueno, abriendo tu comparsa. Contanos, bueno, ¿cómo es tu nombre y de dónde estás? Mi nombre es Gerardo, soy de Paraná y bueno, nada, acá con Itapurá abriendo el carnaval la noche. Nos tocó ser primero, después vienen las otras comparsa, por así, babillú. Así que nada, pensamos que con el frío íbamos a estar pinchados, pero nada, a lo mejor disfrutando como todas las noches. Bueno, ¿qué se siente ser uno de los primeros que tiene que abrir, no? Y arengar, decirle a la gente que ya arranca el carnaval. Claro, primero es como, wow, te agarra el cuiki de que, ¿cómo lo van a tomar? Pero no, después que estás adentro, toma el calor, la gente te apoya, aplaude, grita, te sumás a ellos porque ellos también te contagian, ¿no? Que nosotros los contagiamos. Y ya después, cuando te das cuenta, ya llega al final, digo, ¡eh, terminé! Dije yo. Así que nada, la gente siempre acompaña. ¿Tiene un lema especial hoy tu traje? No, soy el bastonero que abre la comparsa, la verdad que sí. Me encanta el traje, se lo hicieron, lo empezamos a armar antes de empezar la pandemia, ya estábamos armando el traje, después lo archivamos y acá estamos. Me encanta, gracias. No, a ustedes por venir, muchísimas gracias. No, a ustedes por venir, muchísimas gracias. Un caja de alegría, porque llegaron los hijos del carnaval. Y la ciudad, hoy tanta inscripción. Hola, 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 hola. En esta cosa es que sale, bailando en todos. Estamos con Guillermo Soule, que él es director de Itáfora. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos en el pleno del carnaval, así que felices. Bueno, te fuimos bailando, arengando con toda la alegría y el brillo de esta comparsa tan linda que tienen ustedes. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, la noche se presta, el carnaval se presta después de un año de tanta pandemia. Bueno, alegría, diversión. ¿Qué representa este año la comparsa? Bueno, la comparsa representa Mensajera de Esperanza. Es un tema sobre el cuidado del medio ambiente y de la vida de los hombres. Y también tiene una parte mala, que es el caos, que es lo que representamos nosotros. El caos, digamosle, lo que vendría en el caso de no cuidar el medio ambiente y, bueno, arriesgar todo lo que hacemos. Digámosle, por ejemplo, ahora con la pandemia que tuvimos también, es como un mensaje para eso. Bueno, mucha conciencia, ¿no? Hay mucho trabajo en el tocado, en todo lo tuyo. ¿Cuánto te lleva hacerlo ahí? Y estamos trabajando hace un montón, todo el año prácticamente. Esto tiene trabajo de herrería, después tiene todo el trabajo de pedrería que se pega y le ha emplumado. O sea que lleva bastante, pasa por distintos talleres. ¿Cuántas personas bailaron hoy? Hoy bailaron 150 personas. Muchas gracias, éxito. Gracias a ustedes y bienvenidos a esta fiesta maravillosa que tenemos en su teléfono. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo estoy muy muy feliz de poder representar a mi comparsa, es un honor y la verdad que es increíble lo que se vive desde arriba de la carroza junto con mi compañero, que somos los reyes, es un privilegio la verdad. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Elina Maidana. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre tu comparsa, sobre la energía que tienen ustedes? La energía que tiene nuestra comparsa es muy positiva, muy integradora, la verdad que es un privilegio y te hacen sentir como en tu casa, Itapora es una familia. Hola, buenas noches para todos, mi nombre es Brian Sosa y bueno, represento este año como rey de Itapora. Bueno, te bailaste todo. Sí, la verdad, hoy disfruté muchísimo, que creo que es lo más importante en esto y lo mejor de poder representar a mi comparsa. ¿Hace cuánto que bailás? Con este, cinco años que bailo en esta comparsa. ¿Y no vas a dejar nunca? No, la verdad que no, porque esto es algo único, la verdad. Bueno, ¿hay que entrenar mucho, no, para poder bailar o sale, sale y sale? Y en mi caso sale, sale porque me encanta, o sea, es algo que siempre lo hago en casa o por ahí, es algo que me gusta. Gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes, saludos. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Alaya. Bueno, te vimos bailando que la rompes toda. Gracias. Usted es una de las más conocidas, ¿no? De las más chiquitas. ¿Sos la reina de las más chiquitas o no? Sí. Contanos un poco sobre lo que haces en el carnaval. Bueno, lo que me gusta y hacer en el carnaval es como calentar a la gente y que la gente aliente y que disfrute el carnaval. Bueno, ¿desde muy chiquita bailás? Sí, desde los tres. ¿Y quién te enseña esos pasos tan buenos que haces? Mi tío Jorge. Mi tío. ¿Y vos sos de mirar también en internet y ver cuáles son los pasos del carnaval o te sale, te nace? Sí, los veo en YouTube también. Sí. Bueno, ¿qué significa para vos el carnaval? Una pasión y todo para mí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Perfecta, perfectamente. Disfrutando del carnaval, de mi comparsa. Muy lindo todo. Bueno, ¿cómo es su nombre? Juana Isabel Ojeda. Cuénteme un poco cómo es el desfile que realizan ustedes. Cada uno baila como le gusta bailar. Bueno, pero en particular hay una historia linda suya, ¿no? Usted ha sido reina también. Sí, de la antigua Itapurá. Este es como el ave Fénix resucitó. Hubo en el 75. Yo fui en el 76, reina de esa vieja Itapurá. Bueno, y no se va a ir nunca a Itapurá. En silla de rueda vendré. ¿Qué se siente venir noche a noche al carnaval? ¿Cómo es el carnaval de Santa Elena? Muy lindo, muy lindo. Lo vive uno de distintas formas porque yo le decía el otro día a una chica, a ver si vos estás bordando. Yo vecina me interesa, que cómo te va tu bordado, que si necesitas algo. Acá es así. ¿Todo el año? Todo el año. ¿Todo el año es carnaval? Todo el año es carnaval. Bueno, ¿y quiénes las estaban acompañando a ustedes? No, yo bailo aparte. Yo soy integrante de la Itapurá. Después están las chicas, otras señoras adultas también que ingresaron hace poco, como adultos mayores de nuestra comparto. Bueno, muy importante eso, ¿no? Sí, que se reintegren. Porque es una forma de disfrutar la vida. Muchas gracias, un gustavo. Gracias a ustedes, muy lindos los dos. Gracias a ustedes, muy lindos los dos. Y llega el momento ahora de irnos a un pequeñísimo corte. En seguida vamos a estar de regreso y vamos a continuar disfrutando de los carnavales de Santa Elena. Ya venimos. Un día, 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 un día. ¿Qué es el agua, hija? Un día, un día. Ahí está. Lo bueno del agua llega. Vamos. Estamos de regreso del corte porque todavía vamos a seguir disfrutando de los carnavales de Santa Elena de la mano de Ivana Así que continuamos con el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi compañero Jorge Bueno, contanos un poco sobre el rol que tiene un portabanderas Bueno, el portabanderas es un destaque dentro de la comparsa muy importante Nosotros somos portabanderas, somos pareja de portabanderas desde el 2005 ¡Qué orgullo, ¿no?, estar en este lugar Es una alegría inmensa, te digo, no te imaginás, son años de portabanderas compartiendo con ellas Así que es una alegría inmensa realmente, agradecido porque siempre nos han votado, nos han sacado como portabanderas Se ve que somos excelentes portabanderas, más allá que las otras comparsas tienen sus hermosos trajes Pero nosotros nos distinguimos más por el tema del baile, de la elegancia ¿Qué tiene de lindo el carnaval de Santa Elena? Y todo, tiene todo, te muestra todo La simpatía, la elegancia, el entusiasmo de la gente La vibra que les pude cada uno de los integrantes Así que es algo fabuloso, hermoso, realmente Bueno, todos invitados entonces Todos invitados para que vengan a Santa Elena a conocer nuestro carnaval Así que los esperamos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, ahí, 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 ahí! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Como dicen ¿Está allí? ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! Con su color y simpatía El rojo y la cueza nazas En la primera Que este rey te hace llorar Con la bandera de la herida Y como dicen Se mueve para un lado, se mueve para el otro Es puta la tribu y todo el mundo se alborota Se mueve para un lado, se mueve para el otro Es puta la tribu y todo el mundo se alborota Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Pero, buenas noches, ¿a ustedes cómo la están pasando? Yo soy Maximiliano Bueno, hermoso tu traje, me encanta como rengás y alegrás a la gente Muchísimas gracias, gracias, gracias ¿Cómo se vive la noche de carnaval en Santa Elena? La verdad es que es un disfrute increíble La gente es súper alegre, con una euforia, una adrenalina impresionante ¿Y tu traje, en cuanto al traje, qué nos podés contar? Bien, esto está confeccionado con piedras de cristal, que serían de vidrio Tengo strass, lentejuelas, mostacillas También tela que también para hacer el soporte de todo el traje completo ¿Y hace cuánto que bailás? Y estoy bailando hace alrededor más o menos de los 9 años Ah, o sea que ya tenés mucha experiencia Ya los tenemos, sí Bueno, invitados todos a venir al carnaval Están todos invitados a venir a ver el carnaval de Santa Elena Entre Ríos Muchas gracias A ustedes por venir Y quiero cantar, voy a gritar a los cuatro vientos Y seguimos disfrutando de Santa Elena y ahora es momento de salir al río Paraná Nos está esperando Germán, que él es guía de pesca y nos va a mostrar este maravilloso paisaje ¡Vamos! 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 Y unos buenos mates al ladito acá del río La verdad que es un sueño Nos acompaña Germán, como te contábamos Bueno Germán, vos sos guía turístico, guía de pesca Guía de pesca Muy bien, ¿y cómo es ser un guía de pesca acá en este lugar? Que seguramente tiene mucha recepción, ¿no? De pescadores Y tiene que la gente, tiene que se sienta bien Que pesque Y enseñarle mucho Tiene que enseñarle cómo se tira, cómo se encarna ¿Qué es lo que más sale para esta época? En esta época se pesca mucho surbí Se pesca más de mañana o de tarde ¿A la siesta o ya me dijeron que no? No, a la siesta no A la siesta es para ir a la sombra y nada más Pero ir a dormir Sí, eso sí ¿Y con qué se pesca? Y ahora estamos pescando con morena Y hoy trajimos anguila, ¿no? Bueno, y vos particularmente, ¿hace cuánto que estás al lado del río? ¿Estás en esta actividad? Y yo, mi viejo era guía, después mi hermano es guía ahora Y mi hermano me enseñó a ponerle a los 5 años, 6 años Ya andaba al río ¿Estás de re chiquito? Sí, al río de la lancha ¿Qué es tu vida esto? Sí, me gusta, me gusta ¿Y si no venís al río, se extraña? Sí, mucho Ahora nos encontramos en uno de los bancos de arena que hay alrededor de la costanera de Santa Elena Esta es una de las posibilidades de disfrute que tiene esta localidad Tenés carnaval, tenés río, pero también tenés este lugar maravilloso, natural, que son los bancos de arena En la costanera de Santa Elena tenés una gran alternativa para poder hacer deportes Si te venís un fin de semana o a pasear en tus vacaciones Por ejemplo, tenés esta posibilidad, están las bicicletas, a disposición vos dejás solamente tu DNI Puedes pasear durante una hora o dos horas por todo, todo Santa Elena Tenés lugares hermosos para poder recorrer Ellos también te brindan la protección como es este casco que yo tengo ahora puesto Y después a salir de paseo Dando vueltas, esperando sin saber Pasa el tiempo como un rayo de TV ¿Dónde voy? Y si te digo todo está mal Seguro que mañana puede cambiar Y en el centro de Santa Elena nos encontramos con su anfiteatro Que lleva más de 20 años aquí en este lugar Es una nueva obra muy valorada por la gente que se acerca hasta aquí, hasta el lugar Y nos acompaña ahora Elena Ortiz, que ella es profesora de historia Que nos va a contar, Elena, sobre esta obra tan linda que tiene Santa Elena ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gracias por visitarnos nuevamente Bueno, este es un anfiteatro que se ha construido en una gran depresión que tiene la ciudad Lo cual le permite justamente albergar a muchísimas personas La construcción de este anfiteatro es de autoría de un arquitecto de Santa Elena Del arquitecto Pedro Álvarez Que hacia el año 1999 La municipalidad del gobierno de ese momento Determina la conformación de este anfiteatro Elena, y hablando sobre las edificaciones y la planificación que tienen muchos pueblos de la Argentina Que hacen referencia a los españoles Santa Elena tiene una edificación y una planificación diferentes Exactamente, porque no nace como una ciudad fundada al estilo español Donde se organizaba a partir de una plaza principal Y alrededor las principales instituciones Sino que nosotros nacemos a partir de la instalación de un saladero Pues fíjate que nosotros estamos celebrando los 150 años de la ciudad Porque se toma como fecha de inicio la instalación del primer saladero Que fue el 2 de octubre de 1871 Pero nuestra plaza central recién cumplió 50 años Es decir, hay 100 años de diferencia Eso se debe porque con la instalación del saladero La población se concentró a su alrededor Un siglo después de esa instalación Cuando se descubre el documento El 2 de octubre de 1871 Los de la riestra y González habían instalado un primer saladero Los habitantes de ese momento Es decir, hace 50 años Toman ese documento Y consideran que esa es la fecha de inicio De nuestra ciudad Pasábamos contigo 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 ¡Vamos! 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 Bueno, buenas noches. Contanos, ¿cómo es tu nombre y qué representaste hoy en la comparsa? Hola, soy Ara. Bienvenida al Primero y Principal. Represento el mal de la comparsa. La comparsa representa la destrucción. Un tema que estaba pensado hacia antes de que pase la pandemia. Y bueno, justo dio. Y acá estamos. ¿Qué significa para vos bailar? Hace 30 años que estoy en la comparsa y hace 10 que bailo. O sea, que imaginate lo que me perdí de la vida. Qué lindo. Un buen mensaje, ¿no? Que se sumen a bailar y al carnaval. Que se sumen a bailar y que disfruten porque esto es increíble y es único, ¿eh? Vengan a Santelina que está mortal. Gracias. No, gracias a ustedes. El carnaval en Santa Helena se vive en familia, con amigos. Pero ahora vamos a contarte que hay una familia muy particular porque ha traído, creo que a una de las bailarinas más pequeñitas. La vamos a conocer a ella. Hola, ¿cómo estás? El papá, ¿no? Sí, papá de Bianca. ¿Bianca? ¿Cuántos años tiene? Dos años. ¿Dos años? ¿Es la primera vez que baila? Está debutando en los carnavales. ¿Qué se siente como papá? Nosotros nos conocimos bailando en la comparsa. Ah, ¿usted también es bailarín? La familia completa. Ay, pero es impresionante la cantidad de fotos que le saca la gente. La vamos a... A ver si nos dice alguna palabrita. Hola, decíle. Hola. Hola, decíle. ¿Qué comparsa bailas vos? ¿Eh? ¿Qué comparsa? ¿Cómo es tu nombre? Anaí. Bueno, Anaí, hermosa tu hija, vive en el carnaval a full, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos viviendo en Santa Fe y tratamos de venir todos los fines de semana para que haya baile. Muchas gracias, Bianca. Tiramos un beso. Ahí la vamos. Chau. Nos vemos, Bianca. Chau. Arriba el beso. Chau. 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 Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre, Reina? Martina. Bueno, ¿sos bastonera de...? De Babillú. De Babillú. ¿Hace cuánto que bailás? Hace los nueve meses. ¿Desde los nueve meses? Sí. Yo no te puedo creer. ¿Y qué significa para vos bailar en el carnaval? ¡Viva, viva, viva! Hola, soy Daniela Rossi, soy la representante de Comparsa Babillú. Bueno, contanos un poco sobre tu representación. Primero te vimos de desfilar con un traje y ahora con otro. Sí, la reina de hecho tiene dos trajes. Uno se basa en un traje largo, es decir, un vestido, y el próximo una bikini. Bueno, ¿y qué sentís vos particularmente estar en este lugar tan importante? Es un honor, la verdad que es un honor, porque hace 18 años que bailo. Entonces, estoy muy feliz. Es algo que lo desee desde el día uno. No olvides, seguimos a través de nuestro Instagram, arroba fiestas y en bajo argentinas. Y ahora sí, nos vamos a ir a otro pequeñísimo corte. Enseguida vamos a estar de regreso. Y mientras tanto vos subí tu historia, contanos desde dónde nos estás acompañando. Estiquétanos y la compartimos. ¿Qué tal amigos? Somos Micro Mágico. Y queríamos agradecer a Fiestas Argentina por el espacio. A invitarlos a ver nuestro nuevo videoclip de Villegar en YouTube. También nos podés escuchar en todas las plataformas digitales. Se pueden informar de nuestro próximo show y todo lo que se viene en nuestras redes sociales buscándonos como Micro Mágico. Un abrazo para todos. Saludos. Saludos. Regresamos del corte. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con carnaval en el programa de hoy. ¿Cómo la están pasando? ¿Desde dónde nos están acompañando? Cuéntenos todo a través de nuestro Instagram, arroba fiestas y en bajo argentinas. Y ahora sí, continuamos nuestro camino por Santa Elena. Seguimos recorriendo Santa Elena y ahora es momento de disfrutar de uno de los atractivos que tiene el litoral entrerriano. Estamos hablando del río, pero también de sus actividades deportivas. Yo, como verán, ya tengo toda la protección, tengo el torpedo y me voy a ir a dar un paseo en kayak. Pero, por supuesto, debo seguir las instrucciones de Pablo, que él es Pablo Gritos, que se encuentra aquí manejando el grupo de personas que trabajan enseñando la disciplina de kayak. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, ya estamos preparados para salir al río. Todo listo, todo listo, sí. Nosotros estamos acá a cargo. Tenemos varias actividades dentro del kayakismo. Lo primero también es enseñar. Tenemos varios talleres que enseñamos básico, avanzado y también hacemos clínicas por ahí de remo. Aparte de excursiones, paseos, asesoramos. Así que todo el que quiera aprender y disfrutar del río en un kayak puede venir a vernos a nosotros. Si perdimos en la vida, el vacío llenará nuestros sueños locos. Dale amor, mustrame cómo sos. Este ritual nos hace uno. Pablo, ¿y en cuanto a experiencia, con qué uno se encuentra cuando se acerca al río? En cuanto a experiencia, yo lo que le diría es, como vos, prepararte, asesorarte, porque el río por ahí se ve muy tranquilo, pero también tiene sus complicaciones de vez en cuando. El viento hace que es un río muy grande y depende de la dirección que tenga, por ahí puede hacer que se pique, como le decimos nosotros, que es cuando hace olas y si no estás acostumbrado, no tenés los elementos de seguridad, podés pasar un mal rato. ¿Y el kayak cómo se maneja? Porque para el que no sabe nada debe ser un mundo, ¿no? Sí, como te decía, hay cursos de distintos niveles, digamos, de kayakismo, pero básicamente en el que nosotros usamos para la gente, que venga cualquier persona a usarlo y sin tener experiencia puedas salir a remar, como lo vas a hacer vos dentro de un momento, usamos el kayak plástico, que es muy seguro, muy estable, siempre tiene flotabilidad, y damos una instrucción básica, que es con una uno, o sea, remando una palada y una palada, vamos a avanzar hacia adelante y para remar o doblar, se rema del lado contrario al que quiero ir. Esa es la regla básica que tienen que memorizarse todos. Siempre nosotros decimos, cuando ya ustedes ven que va el kayak para cualquier lado, frenen y vuelvan a la regla básica, remar del lado contrario al que quieran. Dale amor, muéstrame cómo sos, este ritual nos hace uno. Dale amor, muéstrame cómo sos, este ritual nos hace uno. Encontranos en Instagram como fiestas-argentinas, subí tu historia mirando el programa, etiquetanos y nosotros la compartimos, ahora sí, continuamos con más. Y así, 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 por así, sigan bien. Vamos, perdón. A brillar, por así, en esta tercera noche del carnaval. Arriba, por así, arriba, vamos. ¡Eso! ¡Arriba las fueras, chavos! ¡Arriba, eh! ¡Aquí empieza! ¡Aquí empieza! ¡Aquí empieza! ¡Arriba! ¡Aquí empieza! ¡Aquí empieza! ¡Aquí empieza! ¡Arriba, arriba, por así! ¡Sí, dale! ¡A brillar por así! ¡A brillar por así! ¡A brillar por así! ¡Vamos así, por así! ¡Vamos así, por así! ¡Y vamos así, por así! ¡Arriba, arriba, por así! ¡Vamos! Verde y amarillo son los colores de mi corazón Verde y amarillo Podrán siempre traer una canción Verde y amarillo Son los olores de mi corazón Verde y amarillo Podrán siempre traer una canción Buenas noches, ¿cómo estás? Qué hermoso tu traje, que no sé si es traje y algo más, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ivana Y a toda la audiencia Mi nombre es Sandra Cabrera, soy la directora de Comparsa Por Así Y bueno, esto es un destaque Representando a la película Nace una estrella Que es la película que protagonizó Lady Gaga Así que estoy muy feliz de tenerlos a todos acá Y de que puedan apreciar la belleza y el trabajo de todo el carnaval de Santa Elena Y en especial de mi comparsa Bueno, ¿hace cuánto tiempo venís preparando este traje? Y nosotros estuvimos preparándonos dos años Ya que durante la pandemia obviamente no pudimos salir Así que esta es la oportunidad de poder mostrar todo el laburo de dos años En el taller de cada comparsa Así que estamos muy contentos ¿Cuántas personas bailaron hoy? Son 150, son 120 adultos Y 40 niños y adolescentes Entre, bueno, 0 años y 14 Bueno, yo ya sé porque te he escuchado en otras ocasiones Tu pasión por la comparsa Pero hablamos del carnaval de Santa Elena El carnaval de Santa Elena es súper pasional Es un carnaval lleno de amor De dedicación, de esfuerzo Año a año cada comparsa trabaja Incesantemente para que ustedes puedan venir Y disfrutar de una noche como hoy No solamente del baile Sino también del contagio de cada banda Y del banderazo Que creo que es algo muy particular de esta ciudad Muchas gracias Gracias a ustedes Y los esperamos Para el fin de semana de Carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú sabes que por ti no Tú eres mi corredor ¡Siga, siga, siga! ¿Qué pasa si volvemos a escuchar el bombo solo? El bombo solo en el grosor ¡Exactamente, el bombo solito! ¡Adiós! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! La linchada de la puerta, bien arriba Vamos despacito Hola, buenas noches, bueno, portabandera Buenas noches, sí, portabandera por así, hace 15 años Pero contanos qué se ha sentido esta noche, ¿no? Volver al carnaval, una noche hermosa en Santa Elena Sí, hermosísima, es una emoción inmensa Una alegría que nos puede compartir nuestra alegría también Un poco sobre la temática, ¿no? Ustedes ahora, por lo que veo, tienen un Oscar o dos Oscars Y nosotros representamos los premios Oscars Porque la temática de la comparsa este año es sobre películas Sí, exactamente Lo representamos con películas Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Buenas noches Preciosura, ¿cómo estás? Bueno, Reina de una de las comparsas que está cerrando. Hola, buenas noches, gracias por venir, sí. Y la verdad que hacía mucho frío, pero el calor de la gente nos hizo bailar muchísimo. Así que estamos con toda la euforia. Bueno, ¿qué se siente esa reina? Y es un orgullo y una responsabilidad muy grande, ya que nuestra comparsa está cumpliendo 40 años. Así que, bueno, es 40 años de trabajo, de amor, de sacrificio de mucha gente. Así que es importantísimo. Muy importante. Contanos un poco sobre la historia que tiene el lema, ¿no? Este año la comparsa. Bueno, sí está representando películas del cine. Es decir, películas famosas que comenzaron en el cine hasta que llegan a la televisión. Esa es la historia. Qué bueno. Y desde tu lugar sabemos, algunos, que ya te hemos escuchado, que desde Bebita estás en la comparsa. Vamos a seguir hasta lo último. Voy a seguir hasta que me digan que la baile pasada. Ya, gracias. Hola, buenas noches. Bueno, decime tu nombre, de dónde sos y cómo estás viviendo esta... Salomón, de Córdoba. Estoy viviendo un sueño, un sueño. La verdad, con amigos, familia, impresionante. Lo mejor. Desde chicos que no veía un carnaval como este. ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Valentina Ojeda, reina de comparsa monumental por así. Los esperamos a festejar este hermoso carnaval en Santa Elena. Y así de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias familias por habernos acompañado en los carnavales de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Mientras tanto seguinos a través de nuestro Instagram, arroba fiestas y un bajo argentinas, que por allí te vamos a estar anticipando a dónde nos vamos el próximo domingo. Mi nombre es Antonio La Fonte y como siempre fue un placer ser parte de esta familia. ¡Gracias!